¡Estamos en directo! ¡Hola! 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 Esta tarde de domingo... ¿Cómo las viene tratando? ¿Cómo andan? ¿Cómo las trató la semana? ¿La pregunta es para nosotras o para ellos? Para todos. Para todos. Para ustedes también. ¿Cómo les fue el domingo? ¿Sorcién? ¿Mi domingo? Bien, bien. Todo tranquilo. Todo tranquilo, todo correcto. Yo que me alegro. Mi domingo se vio muy parecido a lo que están viendo ahora. Tipo acá en casa, tranqui con el gato. Así de esparramado. Y bueno, eso está muy bien. ¿El tuyo, Nashi? ¿Qué vas a estar haciendo hoy? ¿Qué vas a estar haciendo hoy? ¿Qué vas a estar haciendo? Hice a Gatomon y a Raydramon. Raydramon, lo pronuncie bien, ¿no? Sí, Raydramon. Dos de mis Favoritos personales Obviamente No hice No haría en vivo La estructura toda del gato Porque básicamente es Una referencia De un gato Y ta Y la otra es Es un perro saltando Por un momento Igual dudé Y dije Hago los dos con poses de gato Porque no encontraba Ni una sola pose De un perro decente O sea Sí Todos estaban muy bonitas Muy adorables Pero No eran dinámicas No eran interesantes Eran Perritos modelo Y los gatos Como que Y los gatos Como que tenían poses Más interesantes Pero después encontré Una de un perro Y dije Ok Este perro Está en la playa Corriendo atrás De una pelota Pero sirve Todo sirve Solo vos sabés El backstage Ahora ustedes Lo saben ¿Por qué elegiste Eso de Digimon? Bueno Raydramon En realidad Todas las evoluciones De Vimon Me encantan En Digimon 2 Me gusta El Digimon entero Vimon es muy Simpático Y Gatomon Porque No sé Siempre me gustó Su diseño En particular Es un gato Y además Me pareció divertido Ser un gato Y un perro Si da el tiempo Hoy Comenzaría Uno de Sakuyamon Y Belsemon Que En particular Esos dos Los shippeaba Mucho Cuando era chico Que son De Digimon 3 Como verán No saque nada Digimon 1 Aunque Gatomon Técnicamente Es de Digimon 1 Tiene más protagonismo En Digimon 2 Pero Es Digimon 1 ¿Veías mucho Digimon Cuando eras chica? Sí Sí Veía Digimon No me lo perdía Ni un solo episodio Y si daban repetidos Los veía igual Curioso Me comentaban Por la chat Que Amo Y que buenas poses Bases Tremendo laburo Muchos deberes Hiciste Oh sí Hice muchos deberes Gracias ¿Qué decías? Si te cortes Esperá No me acuerdo Ahora Ah no Curiosamente Igual con todo Lo que veía Digimon Nunca se me ocurrió Hacer ningún Fanart de Digimon En particular De hecho No hay nada En mi galería De Digimon Podría decirse Que esta es La primera vez Que dibujo Digimon Antes ¿Antes no lo dibujabas A ese tipo de chica? Yo dibujaba Pila De Digimon O intentaba Porque los diseños Eran súper difíciles No es que justamente Creo que como eran Tan difíciles Yo no los No los No los No los intentaba hacer Era bastante complicado O sea La edad Que yo veía Digimon Me concentraba más En dibujar Cosas más humanoides Entonces dibujaba De referencia A otras cosas ¿Y vos no? ¿Viste Digimon? Sí De chiquita Sí Creo que era más Sin Pokémon Pero no me acuerdo Es que Sí Personalmente Creo que Pokémon Tiene los mejores juegos Pero Digimon Tiene el mejor anime Probablemente Sí Me parece que sí Porque Lo que pasa Es que el anime De Pokémon Básicamente Se basa En el juego Que el juego Es exactamente lo mismo Juego tras juego Pero Digimon Tiene una trama Más interesante Y podría decirse Que un poco más madura Incluso Sí Totalmente Digimon La volví a ver Ahora de De grande Me pareció Súper interesante Igual Hay algunas cositas Que no han envejecido El todo bien Pero en general Es tipo una historia Que es interesante Y todo Y he vuelto a ver Capítulos de Pokémon De las primeras temporadas Y ¿Por qué te hiciste eso? Porque tenía curiosidad De capítulos Que en su momento Me resultaron Súper emotivos Verlos de nuevo Y no No fue lo mismo No No es lo mismo Bueno El episodio Donde Están todos Protegiendo A Ash De la nieve Para que no se congele Eso dio Eso es emotivo Ternura No sé cómo envejeció Ese episodio Pero cuando Lo vi De pequeño Yo lloré Y me sentí muy 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 mal Por la situación Pobrecitos Por las dudas No lo voy a devuelta Just in case Ah No ¡Gracias! Van a ver algunas diferencias entre los sketch que hice antes y el personaje final porque los sketch son anatómicamente correctos a los animales reales y los Digimon no Tenía un peluche de Gatomón cuando era chica, no recuerdo cómo fue que conseguí, que puse mis garlas sobre ese peluche, pero lo amaba muchísimo, era tipo de mis tesoros más preciados ¡Oh! ¡Qué genial tener un peluche de un Digimon! Tenía ese y el de Coromón que hice casero, cosiendo yo, con telita de rosada cuadritos Ese era más humilde, pero tenía pila de amor Lo que no tenía en Fancy, tenía en amor Igual, tenía, ¿no? La inteligencia, ¿no? Yo agarré y dije, ¿qué Digimon puedo llegar a hacer? Y fue tipo, bueno, los que son una pelota con ojos son los que están a mi alcance El resto no va a salir Yo de Digimon llegué a tener solo unos juguetitos Bueno, eran bastantes juguetitos Pero tenía Bimón y tenía Gatomón Y yo era feliz con eso Jorge, subí un poquito el volumen De la música Dale Disculpame Listo Gente en la chatbox, gente de la chatbox ¿Vieron Digimon? ¿Tenían un Digimon favorito? ¿Un DJ elegido favorito? O tuvieron que ver Digimon porque alguno de sus hijos o parientes lo miraba Y era lo que había que ver en la tele Porque yo por lo menos me apoderaba de la tele familiar Cuando estaban mis dibujitos animados Esta es la hora de Digimon O de Pokémon Pokémon sobre todo Sí, yo en la casa de mis abuelos hacía eso No me acuerdo hasta qué edad me lo permitieron En determinado momento Me dijeron no A la hora de la muerte o no Pues eso ya era bastante grande Cuando uno crece empieza a perder privilegios Sí Bueno, en mi caso yo tenía el típico caso del adulto que confundía Pokémon con Digimon Y para... Y era... Todos eran Pikachus Bueno, para mi madre también Son Pikachus de diferentes colores y formas Sí, bueno A veces mi madre Creo recordar que le llamaba tipo Cosamon O algo por el estilo Tipo Bichomon Curiosamente hay uno que se llama más o menos Bichomon Así que Lo intentaba Lo intentaba Sabía que terminaban con Mon Pero cuando lo decía se refería a Pokémone Entonces era muy confuso Tentacons... ZigZone nos cuenta que no lo vio Y salió huyendo de la vida Y Tentacons Fluent le dice Yo vi tipo algo de Adventure Pero claramente era violentamente Soy Sin Pokémon Y ta El opening de De Temadovich Así Así que me enganchaba Digimon claramente era el bando Peps Para quienes acá son bando Pepsi Creo que acá había una rivalidad entre Team Pokémon y Team Digimon de chica Eso es cierto Había como pelea De cuál era lo mejor Sí, porque fueron las dos series populares A finales de los 90 O sea, claramente todos bebíamos los dos, ¿no? O la mayoría Sí Sí Sí, pero a la hora de cantar Te deseas un favorito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exxora comenta que los openings de Digimon Están de más y los canta sin darse cuenta Están muy de más A mi me encantan Los openings de Digimon y los primeros de Pokémon en latino También me gustan Si, a la hora de cantar ya no hay favoritos Todos están bien Aunque Digimon tiene Creo que tiene más variedad O por lo menos Son un poco mejores las letras A partir de la tercera Temporada Pokémon ya no No sacaba mucho, muchas canciones buenas De Pokémon La que creo que más me copaba Era la de, no recuerdo si la de Yoto Es la que la mayoría recuerda Porque es más pegajosa Porque era re catchy Mi favorito era el rap de Pokémon Nunca en la vida me salió eso completo Never in the life Bueno, ahí me dije que a mí me, a mí me, a mí me gustaba No quiere decir que me saliera cantarlo Llegaba un momento en que yo empezaba así Claro, por supuesto Por supuesto que estoy diciendo palabras Con sentido Voy a cometer una indiscreción Voy por el celular de Georgine Para publicar este antiguo en mi red social Que me olvidé Voy a deslizarme un segundo para el costado Verán el almohón de tortuga Ya regreso Ahora no puedo dejar de imaginarlo con un perrito saltando por una pelota Es que la primera vez que vi este Digimon para mí era Este bicho es un perro Un perro con, no sé, el diseño de un auto o una moto Pero es un perro En mi colección de juguetes de Digimon tengo dos de estos Uno evidentemente más bonito que el otro Por eso estoy conservando los dos Milbo está ronroneando tan fuerte Que me sorprende que no lo capte el micrófono Porque esto que tengo en mis brazos es una bola ronroneante de gato Música Música No Música Gracias por ver el video 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 Creo que el que diseño a este Digimon es como, no sé, se metió a ver muchas motos ese día Y dijo, sí, sí, un perro mita moto, tiene sentido Bueno, no sé si te acordás Cuando tuvimos ese taller Con el profesor de Calart ¿Cuál de todos los talleres? Y me acuerdo Yo por ejemplo tuve que unir Sí, yo tuve que unir Un tanque de guerra con una araña Sí, sí, me acuerdo Te quedó muy bien el Atsarit A ver, gracias Yo recuerdo que, pareces, ayer hice una mosca teclado Ahí va Fue muy raro Yo no recuerdo qué hice No, yo tampoco recuerdo qué hice Frente a que el sueldo nos comentaba Voy a aprovechar que aún no nos preocupamos de la monetización Para decir que no puedo cortar bebidas con Pepsi Horrible ¿Cortar bebidas con Pepsi? ¿Por qué no? No es tan malo No, no, lo entiendo, lo entiendo Nunca se me ocurrió intentarte Bueno, aparentemente no es recomendable No fue una decisión que quisiera Me enfrenté a la necesidad Lo que es complicado de este perro Son las patas Tentaconsul dice Una mosca teclado para mandar un mensaje al vuelo Dale a tu Ya tardaba, ¿eh? ¡Ay! Ya estaba tardando en caer el primer chiste del día Lo veo muy correcto igual Un buen chiste Sig sueldo te comenta Qué geniales que quedaron las patas Oh, gracias Que te pisas de bicho y te desarma Lo que pasa es que su gran habilidad O por donde lo han usado normalmente es Sea una montura tipo RPG Bueno, estoy seguro de que lo han usado para más cosas Para pelear con enemigos, por ejemplo O para fusionarse con otro bicho y hacerse más fuerte Que eso es muy útil Ahora su carita Se lava su carita con agua y jabón Y se oxida Probablemente Bueno, si yo hubiera elegido dibujar Pokémon Probablemente hubiéramos hecho un Sugieranme un Pokémon y yo lo hago Pero esta vez con Digimon, que son diseños más complejos Decidí ya venir con los modelos Sí, ¿a quién se le habrá ocurrido la idea de tener diseños tan complicados? Es animación Para los bichos Un japonés estándar Sí, es un japonés morando O sea, hay animes con bichos mucho más complicados Por lo menos me consta que ahorraban pila de tiempo en el capítulo Porque cada vez que un Digimon digievolucionaba Era la misma animación Hacemos una por evolución y listo La pasamos y tenemos como 5 minutos de capítulo asegurado Entre digievoluciones O más Depende de cuántas digievoluciones sean necesarias Bueno Gatomon y Rai Dramon Qué bueno que están No, 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 no No estoy muy seguro Cual de estas dos patas Me quedó mejor Pero Senta Consuelo que comenta Alguien que no tenía que animarlo Probablemente El departamento de diseño No era el mismo que el de animación Probablemente al animador le vino este diseño Y dijo Y después se fue a llorar Unos minutos Y trabajó Porque no le quedaba otro Si es como digo Ok This is my life now Esto es lo que tengo que hacer Bueno Tenta Consuelo dice Me da gracia ver un bicho tan imponente Saltando a agarrar una pelota Quedó de más Gracias Ahí está la pelota Yo Yo Bueno, teniendo estos hechos Vamos a pasar con lo difícil Gatomón tiene cara de Me llegas a pisar Y se pica todo ¿Verdad que sí? Porque aparte Si no me lo recuerdo, Gatomón era Como nivel campeón ¡Sí! ¡Es muy gracioso! ¡Es un campeón pero re chiquito! Era mi músculo Pero Estaba al nivel de los Estaba al nivel de Greymon Estaba al nivel de Greymon Dinosaurio gigante contra Minina doméstico Mismo nivel No es que tenga el mismo nivel pero es misma etapa De evolución Sexu dice Ay, sorry pero mi favorito es Gatomón Es adorable Está bien, Gatomón es muy adorable Tenía toda una trama muy fuerte por así decirlo Sí, pobrecito Tuve una trama re trágica Hasta que encontró a su niña elegida Sí, pobrecito Tuve una trama de Abandono y maltrato si no me recuerdo No me acuerdo tanto Sé que era trágico y trabajaba para los malos Para los tipo virus Aunque era tipo data Con este sketch también ya vine con el boceto de la posición que saqué de referencia también Así que está Porque si no íbamos a estar mucho rato acá Está barro Es tu pregunta ¿Qué le pasó a mi Givón? Uh, la historia de Gatomón Ah, pero Puedo estar acordando Mira, puedo estar acordando medio mal Pero si no vio hay que esperar a que vea Porque esa es una parte importante de la trama Es una parte importante de la trama ¿Te la spoileo? ¿O no te la spoileo? Porque es como el Digimon que llega Es como ese personaje misterioso Que llega sobre el final Y que es súper fuerte Sí, si no me equivoco Trabajaba para Devilmon o algo por el estilo, ¿no? ¿O era el otro? Sí, sí O Miotismon El que era como un vampiro Sí, era Miotismon Eso era Miotismon Devilmon era el otro Que era como un demonio Sí, ese es villano season 1 Creo que es el primero que derrotan Sí, creo que sí Tienen muy buenos villanos también Son gente mala, en serio Y después están los copados que esperan a que los niños resuelvan sus problemas para pelear Pero bueno Tengan este arco de desarrollo y después terminamos la pelea Ya los espero acá Ya los espero acá Sí, no Está bien Ese es un personaje de Digimon 3, ¿no? Sí, Digimon Tamers. Es una de las últimas evoluciones de Renamon. Renamon evoluciona en Kyubimon, después en Taomon y después en Sakuyamon. Después hay otro más, pero nunca lo recuerdo. Me quedé hasta acá. Hasta acá dije, ¡oh, qué bonita! Y da. Es el diseño más lindo, me quedo con esto. En realidad todos los diseños de las evoluciones de Renamon me parecían lindos. Obviamente todos estaban inspirados en zorros, así que, ¡ah! Si van a bulear a Renamon, háganlo bajo su propio, a descripción. ¡Ah, sí! Hay cosas en internet. Gracias, comunidad furry, por tanto. Todo aporta poco. ¿Cosas como qué? Gracias, comunidad furry. ¡Ah! No. Hay de todo. Ah, sí, los... Digamos que a Renamon... Renamon de Digimon es como Garbedoy de Pokémon, básicamente. Sí, o sea, no lo decía... Era en tono sarcástico. Ah. Por las dudas. Sí, sí, sí. Si alguna cosa no se las entiendo bien es porque tengo la música al lado de la oreja. No, también apreciamos tu sacrificio. En este momento tengo que tener los dos brazos enlazados abajo del cuerpo porque el gato se ha desparramado de tal manera que si no se cae. Se aprovecha. Pero claramente. La posa está súper dinámica. ¿No sacaste alguna foto? Eh, lo saqué en realidad de una recopilación de dibujos del Fire Emblem. Está muy bien. O sea, lo sucede de inspiración por uno de los personajes, que no me acuerdo de qué juego es. Porque la verdad es que fotos de gente con lanza, o cualquier cosa que pudiera denominarse palo largo, está medio complicado. Hay un repositorio de fotos que tiene un montón de actores haciendo cosas que sirven pila, como agarrar con espadas, o pegando saltos, o tirados. Sí, las he visto. Las he visto, pero ninguna de las que encontré, por lo menos con algo lanza o similar, me gustó para la pose que tengo planeada. Porque esta es la mitad del dibujo, la otra mitad del dibujo es con otro Digimon al lado. Opa. Sí, es una imagen compuesta, pero como iba a trabajar uno por uno. Como siempre, tu velocidad me despeina. Eso y la humedad. Está quedando muy buena. Gracias. Acá es cuando descubro que no recuerdo algunos detalles de la indumentaria de... Estás un poco con esto para improvisar. ¿Como qué? La parte de la espalda. Nunca se me ocurrió que iba a dibujar su espalda, en realidad. A pesar de que yo elegí la pose con horas de anticipo. Tiene como esas dos colitas, de pelo que suelen... Que tapan un montón. Y esa suerte de aletas, que tiene la parte de atrás de la espalda. ¿No hay giro de personajes? ¿Que puedes doblear por internet? Es difícil encontrar la parte de atrás. No encontré la parte de atrás, o sea... Solo encuentro las imágenes de la wiki oficiales del anime. Que son de frente. Y después screenshots. Sí, esas dos como aletas, como que salen de la parte de atrás de la espalda. Sí, creo que voy a hacer lo que mejor sea hacer en una ilustración. Mentir las partes que desconozco del diseño. Yo hice cosplay de ella. Por eso te digo, más o menos. De lo que me acuerdo. Que también suplí la parte de atrás. Tipo, ¿y esto cómo lo hago? Intentar buscar a ver si me va a trabajar. Que lo tope la peluca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre, los invitamos en la chat a preguntar cosas si quieren preguntar cosas, sacar temas si quieren sacar temas. Y lo leemos en general, por cualquier cosa que quieran conversar. No encontré nada útil. Sí, es como medio difícil a veces encontrar porque... O sea, capaz que si fuera un anime más nuevo, ya sí, se encontraría un poco más de cosas. Sí, es que me puso a buscar este fanart. Ah, sí. Yo había visto algunos fanart que estaban bastante buenos. Estaba buscando. Sí. 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 ¿Y el tuyo, Florencia? Tixua tiene té y Tentacosroel tiene el cerebro seco. Nos comentan en la chat. Me preguntan, ¿qué prefieren? ¿El verano o el invierno? ¿O primavera y otoño? Tixua dice que en lo personal, otoño de día salía bien e invierno de noche. Flor, no contestaste. ¿Cuál era tu bichimón favorito? Nashi te preguntó. Mi bichimón... ¡Ay, no escuché! Ahí sí, no te escuché. Mi bichimón favorito... La tomó. Hands down. La adoro. ¿Y cuál es la estación favorita del año? La estación favorita del año es verano. ¿La tuya, Nashi? Siempre por... Me voy a quitar los auriculares para contestar esto. O sea, siempre por defecto digo invierno. Porque me gusta el frío, porque me entiendo mejor con el frío, porque ando con mejores energías en el frío. Pero la verdad es que tengo tantos recuerdos lindos en el verano, en el otoño, en la primavera y tal, en el mismo invierno. O sea, tengo recuerdos en todo, lindos, que en realidad me gustan todos. Creo que el que me da más melancolía, pese a que es el que más me gusta visualmente, es el otoño. Pero después me gustan todos los demás. Creo que, si tengo que ser sincera, sincera, el que me tiene más equilibrada es la primavera. Sin excesos de calor, sin excesos de frío. Y bueno, la melancolía del otoño, que es muy linda de ver. Pero no sé si tanto de estar. ¿Y vos, Geo? Me gusta el otoño. Me gusta el otoño por su paleta de colores. Pero, además, no sé, es bonito. Nada más. No hay una razón muy lógica para que me guste una estación. No hace mucho frío. No hace mucho calor. Es como, es la misma justificación de la primavera. Pero es porque hace un poco más de frío que de calor. La primavera hace un poco más de calor que de frío. Y, además, soy una persona alérgica. La primavera es mi enemigo natural. Cierto. Claro. Tentacolesterol está indignadísima y dice, ¿Cómo que invierno de noche es el peor momento para que sea invierno? Y yo estoy de acuerdo. Sí, eso lo comenta. Dice, pero pensá que no sufrís como el verano. Que ya no te podés sacar más nada y seguís con calor. Sí. Yo uso jeans todo el año y prefiero que sea invierno para eso. Tentacolesterol dice, tipo, ¿De nado ser por las olas de calor de 40 grados? Aguante el verano. Estar en alpargatas todo el año. Evitar usar jeans. Prefiero la primavera, pero están los plátanos esos vecinos. ¿Ves? Mi enemigo natural. O sea, yo disfruto la primavera desde el privilegio de no tener ninguna alergia. Ni que me jodan en realidad los plátanos. Los alérgicos y los asmáticos. Ellas además como que bloquean los plátanos, ¿no? Sí, pero de chica nunca me jodieron. Se me trancó el programa. A ver si continúa. ¡No! ¡Control S! Ah, no, pero se me fue a hacer un ajuste de color que no pedí. Ah, con razón. ¡Ay! No, ya había puesto control S. Eso no iba a ser trágico. Tentacle Strudel dice, si pudiera elegir otoño de día y veranito de noche. Ahí, ventana abierta, coso. No tengo ninguna alergia. Sigsúa dice, timo alérgico y asmático, Jigar. ¡YES! No soy asmático, pero sí alérgico, entonces. Tentacle Strudel, puede pasar que a mí no me jodan porque mis ojos son muy chiquititos. Entonces, que se metan es muy difícil. Yo disfruto mucho, mucho el verano. Y me gusta el calor. Suelo estar cómoda en el calor. Y nada, en invierno no tengo acomodo. Agrego mantas y mantas y mantas y nunca es suficiente. Sí, supongo que hay tipos de cuerpos. Sí. Que sobrevive mejor en un... Clima que no. Yo estoy equipado para un clima tropical. Yo voy al calor. Está genéticamente predispuesta a querer la primavera. En realidad, ya te digo, no me jode ninguna estación. Me potencia invierno. Y tal, no me gusta sudar. La verdad es que no me gusta ir pegajosa y huyendo mal. El calor del verano es una porquería. No sé, a mí me pone de mal humor. El calor me pone de mal humor. Y yo cuando estoy de mal humor soy insoportable. Es al revés. Yo me siento súper energizada en verano cuando hace calor. Y me da toda la pereza moverme en invierno cuando está frío. Tipo, empieza dándome pereza salir de la cama, de mis mantas, para enfrentarme al universo con menos de 30 grados. Y de ahí no me joda. Yo te decía eso del verano. Por el tema de no dormir bien en las noches. Pero hasta, en mi caso, autoevaluándome, me di cuenta que era para mantener a un personaje. A mí me da pereza salir de la cama en cualquier estación. Sí, eso es verdad. No importa la estación, vago siempre soy. Está bueno que tengas claros sus principios. No son principios, son solo características. Yo sé que empiezan los días fríos cuando el gato decide que es hora de empezar a meterse bajo el acolchado. Bueno, te pregunto a alguien que te advierte. Oji, tenés una compañera. Zixúa dice que le da pereza moverse todo el año. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo mismo! ¡Al fin a quien lo entiende! No te pregunto, podés usar lentes sin aumento para salir los días de primavera. Capaz eso merma la cantidad de cositos de plátano que te quedan en los ojos. No te pregunto. Sexto nos pregunta, ¿qué es lo que más les gusta dibujar? Qué compleja pregunta. ¿A ti Florencia? Personajes originales creo, mujeres puntualmente, siempre dibujo y no me peleo tanto con ellos como me peleaba hace unos años, pero su anatomía no me resulta tan estética de dibujar, me gustan las curvitas femeninas. Y nada, eso es como lo que más me entusiasmo, personajes míos de rol o de rol. A mí también mujeres, pero más que dibujar, pintar. Hago el sketch, disfruto la parte del sketch. Esa bajadita es lo único que tendría que trabajar porque me pasa siempre. Pero en sí lo que más disfruto es pintar. Sean personajes propios, ajenos, estudios. No le termino de buscar la vuelta porque hay tanto dibujo lindo por internet que yo siento que no aportaría nada. Acá, obvio, esto es un viaje personal. A todas las cosas preciosas a este personaje ya fue dibujado en mil formas distintas y todas son hermosas. Yo siento que no tengo nada de buscar. Y por eso no lo hago tanto, no me entusiasmo tanto para seguir. Pero todo lo demás... ¿Vos, Georgie? A mí me gusta sketchear. A mí me gusta sketchear. Tipo, me gusta toda la etapa de boceto. Si fuera por mí no me saldría de esa etapa nunca. ¿Qué te gusta bocetar más? ¿Eh? ¿Y qué es lo que más te gusta bocetar? Sí, de todo un poco. Me gusta bocetar personajes originales. A diferencia de ustedes dos, normalmente dibujo varones. Dice mientras dibuja una mina. Eh... Jajaja. Pero... Eh... No, y eso, tipo. Me gusta dibujar personajes originales. Pero soy muy de hacer fanarts de todas formas. Entonces tengo un pequeño equilibrio entre... Bueno, estuve una semana dibujando fanarts. Vamos a estar una semana dibujando original. Y así voy turnando mi creatividad. Pero nunca paso la etapa de sketch. O sea, sí lo hago, pero no lo disfruto. Y eso me comenta que vamos a estar mejor con las máscaras en primavera. Ah, no lo sé. En el verano sé que vamos a estar más incómodos. Con el calor... No, las máscaras van a ser horribles. Sí. En realidad, las máscaras ya, para la gente que tiene problemas para respirar, son complicadas. Yo, por ejemplo, no, tipo, tengo una enorme capacidad cortada de respiración. Tengo que exhalar muchísimo. Tengo que inhalar muchísimo para que entre aire. Y... Nada. Me pasó mal. Todo. Para la gente ya va siendo una experiencia desagradable. Todo el... Todo el año. Como qué tipo de cosas angulosas te gusta dibujar? Cuál te gusta ver? Cuál te gusta ver? Y... No sé. El dibujo le está quedando buenísimo, creo. Oh. Gracias. Está súper súper dinámico. Delta Construible le comenta que le gusta dibujar cosas angulosas. Si, Nasha había preguntado qué era... Si, pero no me captó el... Ah, qué trueno, no lo sé. Me di cuenta pero no me había escuchado La devolución Ah Ok A veces el micrófono falla un poquito ¿Era eso o escucharnos doble? ¿Era eso o escuchamos? ¿Era eso o escuchamos? ¿Era eso o escuchamos? Me gusta hacer cosas angulosas Angulosas las cosas Quizá con el ángulo, a veces con la estilización Es una bonita estética Puede ser la perspectiva Sí, queda re lindo Y Tentaconstruel nos cuenta que le gusta hacer fanart de cosas cuando ve que el diseño se presta Y quiere hacer fanart de Wolfie de Kipo ¿De qué es eso? Kipo creo que es una serie animada de Netflix Me hace Aunque no la di Ok Jorge, me gusta como equilibras eso de Hacer un dibujo detallado Pero sin colgarte con eso No, iba a morir si me empezaba a colgar con la... Con los detalles del adornito este que tiene Sakuyamon Es como... Sí, sí, vamos a concentrarnos en que es un arma Vamos a ponerle los aritos Para intuir que hay aritos Pero... Vamos a centrarnos en que es una cosa puntiaguda Bueno, claramente hay aritos Claramente hay aritos Y hay más en el dibujo original Pero... Quiero vivir Muy bien Me parece sano Es que yo no soy muy de hacer cosas con detalle Oye, por eso también elegías a Sakuyamon Era bastante complejo Y Belsemón también Pero por lo que veo no me va del tiempo de hacerlo ¿Te planteaste un reto para ti? Básicamente, ¿eh? Belsemón es... Es un Digimon que me gustaba mucho Pero... Básicamente me gustaba mucho porque era un motoquero Era eso, nomás Con arma de fuego O sea... Era un Digimon muy violento TentaConstruel nos cuenta que Kipo es una bella serie animada De 20 capítulos Y que el diseño es top, top, top Y Tixu nos cuenta que le encanta dibujar ships Siendo adorables Lo cual se aprecia Y a mí también me gusta pilas Ambas cosas muy cool Mucho rosa, mucho shine Aprobo infinitamente Siempre fin de beber Sí Totalmente Agradezco que los diseñadores no se mataran mucho con la puntita de la lanza Es que también querían vivir Si querían vivir deberían haber rehecho todo el diseño Me pregunto si lo saben Sí TentaConstruel dice que Belsemón bien podría estar en la saga Persona Totalmente Igual ves a Belsemón y a Sakuyamón los rechipiados, eh chicos Así que Segunda razón por la cual los elegí María Jormán dice El pequeño Bilbo en escena Y Bilbo Y atentaConstruel Dice Bilbo bostezando medio años de vida Acaba de bajarse Ya estaba calambrado Toda calambrada Imagino Tiene su peso Tener a Bilbo Encima Sí Mi madre dice Me gusta ese Pikachu de atrás El Pikachu atrás de Natalia El Pikachu Es el Pikachu No sé cómo está ensalando Si no, no sé cuál es Sí, es ese María Jormán dice de Natacha Ahí va Es el Pikachu de los noventa, ¿no? Sí O sea, los peluchitos Que se veían en todos lados El Pikachu cuando Pikachu era gordito Ay, sí Era adorable ¿Cómo cuando era? ¿Hay otro? Claro A medida que pasaron los años en el anime Pikachu fue perdiendo peso Le hicieron adelgazar para seguir en escena Claro Era una bolita amarilla Claro, lo que pasa es que Bueno, ahora el Pikachu mega del último juego No, mega no El Dinamax Es todo gordito de nuevo Es el de los noventa La pasa es que fueron cambiando también los sprites Y los fueron haciendo más Estilizados A todos en general Pero Pikachu es el que se nota más el cambio Ok, Pikachu es muy gracioso Dice, ahora es Slim Pikachu Dixby dice Wow, me encanta el pelo del sketch Gracias Me cuesta mucho hacer el pelo de este Digimon Pero está Pero te va quedando precioso Gracias Creo que ya estaría Ella En realidad la composición lo que quería hacer era agregar a Belsemón Que ya había preparado la pose Y las referencias Están por acá Ahí El diseño de Belsemón es más complejo Que el de Sacuyamón ¿Tenés ahí, aunque sea para mostrarlo? Sí, lo estoy mostrando ahora ¡Opa! A ver, rayos ¡Opa! Es más, voy a A ver Abrir la imagen Y como Ahora sí lo veo Voy a dejarles ver un poco más grande las imágenes ¡Ah, es cierto! Ese Digimon Está además el diseño ¡Es muy genial! Totalmente Era mi favor Era tipo virus Pero no era mal sujeto No era mal sujeto Y no sé qué decirle Este es el más humanoide que he visto en mi vida En ese momento yo dije ¡Eso es un tipo con máscara! ¡Eso no es un Digimon! Lo único que me dice que es un Digimon es que tiene una cola Había buscado muchas referencias de este Porque particularmente era complicado Benz de Construal A prueba Dice ¡Anguloso! Nice Bueno, pero Es que No sé cuánto tiempo me llevaría a hacerlo Puedo empezar El que llega igual un poco A ver si me sale Este también es más complejo Creo que me llevaría toda una ola a hacerlo Dale, solo para situarte Estás en una hora y siete Ah, ok Pero si querés, ¿seguido? No, no creo que tenga energía Para seguir tanto, estuve dibujando todo el día En realidad Pero quiero ver Iniciar aunque sea un poco De Benzemón En honor a uno de mis Dijimón Virus favoritos Está bárbaro Con demasiados detalles Para hacer un Dijimón Tentacurzul dice También podés descansar, Geo Descansa Y comenta que Pikachu Lleva 20 años de gimnasio Como para no alcanzar Es una buena observación Tiene un punto Ok, Virus enteró Que seguía el stream Y volvió Porque es un gato acaparador Acaparador de cámara Y es Yo recuerdo que cuando jugaba a Dijimón Como quería conseguir a este Dijimón ¿Era posible? En realidad No recuerdo Lo que pasa es que vos podías conseguir A la pre, 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 pre evolución Y si te dedicabas mucho tiempo a entrenarlo Probablemente lo ibas a conseguir ¿El de Playstation 1? No, no El de Playstation 1 no Esto es Dijimón Tamers Salió después que el juego Ah, claro El de Nintendo DS Por lo menos en S Yo quería conseguirlo Tenía la pre evolución Pero Bueno, a la pre evolución De la pre evolución De la pre evolución Lo que pasa es que es una etapa Muy alta de evolución Este tipo Y Y está Pero no Nunca termina el juego Era muy largo Por eso Pokémon tiene mejores juegos Pero Dijimón tiene mejor serie No, capaz es porque los juegos También tienen trama ¿Quién sabe? Sienta que os llevo el cuenta Que el único juego de Dijimón Fue Rumble Arena 2 Y bueno Golpes se daba uno ahí Ah, sí Ese era un buen juego ¿Qué preguntaste en allí? ¿Cuáles tenían trama? Los de Dijimón Ah, pensé que los de Pokémon No, no No, los de Pokémon no tienen trama O sea En el momento en que un pendejo De 10 años Puede salvar el mundo No sé Esa es la trama Esa es la trama De todos los de Pokémon Excepto en el último Dijimón Donde se veía Perdón Pokémon Donde se veía que habían problemas Y un personaje adulto Y un personaje adulto te dice Deja que los adultos resuelvan los problemas Ustedes sigan con lo suyo Y es como ¿Qué carajo? Nunca me pasó esto en un Pokémon ¿Dónde está el grito por ayuda Para que el niño de 10 años salve el mundo? ¿Dónde están las alabanzas a mi poder? Lo que claro Como no podía salvar el mundo Tampoco me llenaban el ego Entonces Deja que no podía salvar el mundo Y un personaje de otro ¡Suscríbete al canal! 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 Tenta Cosuel dice, sí, yo ahí de amigo que pagué para salvar el mundo, no para que me des lecciones de encargarme solo de lo que puedo Bueno, pero al final siempre terminás salvando el mundo Igual, Hop, best o rival de la saga Sí, es un buen rival, no es un rival tan... No sé, no es tipo agresivo como los primeros, pero no es tan aburrido como los que estaban saliendo al final O tan insoportables, porque a veces era cuando vos elegías jugar entre niño o niña, si elegías uno, tu rival era el otro Y... y da, su personalidad era irritante Además ahora que lo pienso, creo que todos los rivales, por por lo menos la mayoría de los rivales en determinado momento Empezaban a darte cosas para ayudarte y es como, si voy a ser tu rival, no me ayudes Observando este diseño Tiene una suerte de onesie, ¿no? Sí ¿Wonsie? Es un traje que es una cosa sola, tipo pantalón y buzo, todo junto ¿Un mono? Sí, un mono Bueno, dijimos que iban a haber monos en esta transmisión Ah, mirá, yo digo, aaaah Y de cuero, pero... Está nada, ese era un kiwim Está nada, ese era uno Gracias por ver el video. 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 ¿Para qué sirven? ¿Para qué están hechas? ¿Sacás un poder de ahí? Para que se vea cool. Pero ya se ve cool. No necesitas esas tres piedritas. ¡Ah, cool! Él está en desacuerdo con eso. Con esa declaración. ¡Mamá, piedritas! Es para que se vea ecchi. Sí, a ver. Bueno, igual todo el arco de este personaje me encantó. Porque como dije, es un tipo virus, pero es un buen sujeto. Es como el archivo que se corrompió, pero igual se abre para que vos puedas guardar una segunda versión. Es esa clase de data. Es un tipo macarudo. Él quería tener un DJ elegido. Los virus también tienen sentimientos. Los virus también tienen sentimientos. Ah, eso mismo. Los virus también tienen sentimientos. Los virus también tienen sentimientos. Imagino que su cola sale de ahí, pero... ¿Por qué no? ¡Mi idea! Podría salir de más atrás o podría salir del cuello. Y no es una cola, realmente. Ah, claro, lo que tienen las piernas es Ah, este es el arma, por supuesto Claro Tenía que tenerlo en el lugar más incómodo Pero tomando en cuenta el largo de sus brazos No es tan incómodo No, en realidad creo que está bien Por eso es que si tuviera Otras proporciones A nosotros nos queda más accesible Si el porta armas en el muslo Cuanto mucho Pero a él le queda bien Ahí en la ¿Los pantorrillos se llaman? Si, tiene que estar a la altura de la mano Lo que pasa Si, y él tiene manitos largos No, sobre todo por el tamaño que tiene esa cosa Porque es una señora pistola Una señora pistola Que en Sketch voy a reducir a Dos tubitos Está muy bien ¿Qué es la erg transmisión? Bueno, este es el momento En el cual digo No puedo continuar Hiciste un montón Igual en nada de tiempo Se quedó buenísimo Gracias, en realidad se los puse un poco La forma de lo que es el personaje Esto va a tener otra pasada Antes de limitarlo bien Porque enseguida le puse los ojos No sé dónde ubicarlos Pero eventualmente estará terminado Pero hiciste pila ¿En cuánto? 10 minutos 15 Más o menos Esto lo doy yo en una hora Y dame tiempo Porque no terminé las piernas Sin hacer Todos los 40 minutos De antes Claro Bueno Voy a hacer un poquito Dijo Bueno, comencé con un pequeño calentamiento Haciendo Raydramon y Gatomon Que dentro de todo Gatomon es el más fácil Raydramon tiene sus cosas Calentamiento Y después Y después Y después Saku Yamon Bien Sería esto todo por hoy Te comentan bien rápido Y genial Felicitaciones Jojin Gracias Espero que hayan disfrutado El viaje en el tiempo Por Digimon No agarré Digimon 1 A pesar de que Podría Pero No lo hice En otra ocasión Capaz que lo hago Y elijo Otros Digimon Porque Wargarurumon Me gusta mucho también Sería interesante dibujarlo Además Bueno, muchas gracias Por acompañarnos en el stream Acuérdense que tienen En la descripción del video Nuestras redes sociales La que más actualizamos Desde Instagram Pero también tenemos las otras Y si no están suscritos al canal También tienen para suscribirse Y darle la campanita Para que les avise Cuando hacemos transmisión O subimos video Sí, denle like Si les gustó la transmisión Que eso nos ayuda muchísimo Y también si quieren comentar Bienvenido sea Nos vemos el domingo que viene Nos vemos Nos vemos Chau, chau Despídete, Virgo